¡Suscríbete al canal! Mis mejores días están por venir Las oportunidades están a mi alrededor Voy a ganar Digo que soy fuerte, saludable y lleno de energía El universo conspira Todo es posible para mí Viajar para sanar En mi ama hay libertad Explorando el mundo, reencontrando mi verdad Voy a correr con propósito A cada paso que doy Mis mayores victorias En mi futuro están Mis hijos son poderosos Mi legado vivirá Para inspirar al mundo Voy a triunfar El universo está a mi favor Quien contra mí estará Cada día declaro que todo mejorará Mis palabras tienen poder Lo digo con convicción El poder de mis pensamientos Crea una nueva canción Oh, sí Mis mejores días están por venir Las oportunidades están a mi alrededor Voy a ganar Digo que soy fuerte, saludable y lleno de energía El universo conspira Todo es posible para mí Viajar para sanar En mi ama hay libertad Explorando el mundo, reencontrando mi verdad El resto de mi vida Será lo mejor de mi vida Con mi fe y mis palabras Toda meta será cumplida Declaro mi grandeza La victoria es mi destino Cada día es un regalo Y yo soy divino Uh, uh, uh Gracias por ver el video.